Compañeros, muchas gracias, buenas tardes, un gusto saludarles a ustedes y a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora del día, conversando con el doctor Francis Contrera, portavoz oficial de Sinajeri. Es que, vamos, analizando, doctor, las cifras y todas las variaciones que han tenido el repunte de casos actualmente, doctor, ¿cuál es la positividad que manejamos en cuanto a casos de COVID-19? Gracias por la oportunidad, pues, efectivamente, a este momento estamos iniciando el noveno mes del año y lo que estamos viendo es que durante el transcurso de toda esta epidemia que inició en el mes de marzo en nuestro país se han registrado más de 61.000 casos positivos por pruebas procesadas en PCR, o sea, son pruebas virológicas del Laboratorio Nacional de Virología y algunos otros laboratorios que también han estado haciendo estas pruebas en el país, son 61.000 casos positivos, lo que significa que al ser por PCR, las posibilidades de que tengamos un número mayor de personas contagiadas, probablemente la gran mayoría ya se recuperó durante todos estos meses, nos indica que no estamos hablando de 61.000 personas positivas, estamos hablando de un número mucho mayor, considerando los que puedan ser asintomáticos, considerando los que puedan tener una sintomatología leve y que no se han evaluado. Entonces, nosotros podemos ver, enfocarnos en el tema de las personas positivas por PCR, pero también debemos de ver lo que es el tema de quiénes se complican, porque esta enfermedad, más o menos el 80% cursa con un cuadro leve. Ese es cerca del 20% que se puede complicar y que puede necesitar una atención hospitalaria, lo que nos lleva, nos indica cómo se comporta la enfermedad. Y hemos visto que en las últimas semanas se ha estabilizado el número de personas hospitalizadas por COVID-19. ¿Qué significa esto? Meses atrás nosotros llegamos a tener hasta cerca de 1.800 personas hospitalizadas en todo el país. Hospitales públicos y privados a consecuencia de COVID. O sea, meses atrás, uno, un mes atrás, era muy frecuente escuchar que un hospital no tenía camas disponibles para hospitalizar a una persona complicada por COVID-19. Sin embargo, en los últimos días hemos visto que ha disminuido a prácticamente la mitad de eso. En este momento estamos más o menos en unas 900 personas hospitalizadas. Significa la mitad, lo que muestra que estamos en un momento de meseta de la enfermedad. Pero siempre existe un riesgo. Doctor, se ha hablado por parte de muchos expertos de un repunte de casos en las zonas rurales. ¿Ustedes hasta el momento qué han observado en cuanto a los sectores más afectados en los últimos casos registrados, doctor? Bueno, en este momento el país no registra repunte, no registra rebrotes. Hay que tener bien claro qué es lo que ha ocurrido. Nosotros lo que vimos en esta epidemia es, esta epidemia inicia en los lugares más densamente poblados del país. Esto es el Valle de Sula, donde se incrementa, donde tenemos un número importante de casos, y la zona central del país. Y lo que mirábamos que la enfermedad se iba a ir expandiendo desde lo más concentrado poblacionalmente, Valle de Sula y la capital, hacia los lugares menos concentrados. Y es lo que ha estado ocurriendo. En algún momento dado, lo mencionamos que en el Valle de Sula iba a iniciar un descenso y que los lugares que no habían tenido la epidemia iban a presentar un ascenso. Y es exactamente lo que estamos viendo. Mientras los lugares más congestionados al inicio de la epidemia pueden estar en fase de meseta, en fase de descenso, los lugares que no habían tenido la enfermedad, y esto es el área rural, va a presentar un incremento de la enfermedad. Doctor, con las nuevas circulaciones que podemos ver ya por parte de la población, ¿han observado que los casos han ido en un leve aumento, se han mantenido o ha bajado? Es un poco difícil determinar eso, ya que la información que nos llega de la Secretaría de Salud, pues las pruebas PCR que se procesan, no se procesan, digamos, del día anterior. Entonces, como hay días anteriores, es un poco más difícil determinar eso. Más nos enfocaríamos entonces en ver el número de personas hospitalizadas. En este momento, el número de personas hospitalizadas se ha mantenido estable. Usted hace un recorrido por los hospitales y nos manifiestan en los hospitales que no ha existido un ascenso notable, un incremento notable en el número de personas hospitalizadas. La reapertura nos podría mostrar un rebrote o nos podría dar un incremento probablemente en una o dos semanas que es lo que podría demorar el virus en incubarse y en producir síntomas. Por eso siempre el consejo a la población, el hecho de que estemos en una reapertura, que el país esté tratando de retornar a la actividad económica, hay que hacerlo de manera ordenada y no hay que bajar la guardia. El hecho de que veamos que los hospitales están teniendo un poco de respiro para la atención de pacientes no significa que hay que confiarse y que hay que bajar la guardia. Por el contrario, hay que continuar con estas medidas porque son las medidas que nos pueden permitir disminuir aún más la letalidad y disminuir aún más el contagio de esta enfermedad. ¿Y cuáles son las medidas principales? En primer lugar, la medida más efectiva es el distanciamiento físico. El distanciamiento físico porque está claramente demostrado y eso no tiene ninguna discusión que el tener aglomeramiento de personas, la aglomeración de personas aumenta el riesgo del contagio. Ese es el primero, entonces, el distanciamiento físico, mantenga el distanciamiento físico. Y otra medida importante es el uso de la mascarilla. En los locales donde usted tenga un espacio cerrado, siempre use la mascarilla, eso disminuye el riesgo. Y la tercera medida que es muy efectiva es lavese las manos frecuentemente con agua y con jabón. Si no tiene agua y jabón, pues entonces puede utilizar un alcohol o un gel a base de alcohol al 70% que permite usted siempre mantener sus manos, que puede estar tocando cualquier superficie, libre de virus porque al llevárselo a los ojos, a la boca, a la nariz, usted puede contagiarse. Muy bien, escuchamos compañeros televidentes al doctor Francis Contreras con el comportamiento de casos COVID-19. Un pequeño análisis que nos hacía el doctor en este momento, ya muy claro se podría decir. En dos semanas podríamos tener los resultados de un posible rebrote a causa de esta reapertura económica que sabemos que era, bueno, de cierta manera, según expertos, necesaria en ya implementarse en el país. Compañeros, con ustedes de nuevo.